La maldita soltería te quiso dejar Yo si tu coquetería entro en actividad El cantante Galaz presentó en Nueva York su álbum debut Confesiones de este trabajo, esta promocionante single Pídeme lo que quieras Y para hablar del excitante inicio de su carrera Invitamos al chileno a nuestros estudios de la Gran Manzana ¿Qué tal y saludos desde Nueva York? Desde Chile nos llega Galaz, repleto de confesiones ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muchísimas gracias Háblame acerca de estas labores de promoción Que estás haciendo en la costa este de los Estados Unidos Bueno, estamos full promoción Promocionando mi disco Confesiones Un trabajo de dos años Que realicé con grandes músicos de Chile Y bueno, a todos los latinos Hemos venido a dar a conocer nuestro trabajo Y se presentó esta oportunidad Ayer ya de tocar con Rosana Y lo cual fue un éxito total Estuvimos muy bien recibidos La gente muy contenta con lo que logramos hacer Y mostrar Así que muy contento con todo este trabajo Que ha sido esta promoción acá en Nueva York Explícame cómo fue el proceso de selección De con quién trabajar Con quién hacer este trabajo Además que fueron dos años O sea, te tomaste tu tiempo para hacer un disco Con el que estuvieras completamente satisfecho Exacto Bueno, lo primero de este proceso De este proyecto Fue conocer gente que trabajara en el medio Y que fuera seria Porque en el medio hay Tú te encuentras con varios personajes Con varios personajes Entonces, gracias a Dios Trabajé con José Pablo Gómez Que él era manager de Luis Jaro Un cantante conocido en Chile Y también de Américo Otro cantante de música tropical Y empezamos a trabajar con él Bueno, estos dos años fue un sacrificio en todo ámbito Tanto en lo físico Que tuve que empezar a ir al gimnasio A aprender dieta Cosas que antes de esto yo no manejaba Y además, bueno Empezar a terminar algunos temas Que yo ya tenía compuesto Trabajar con músicos Como Juan Núñez Que fue el que me hizo todos los arreglos Y bueno, logramos este material Que sin duda a mí me deja extremadamente contento Y de lo que estamos mostrando ¿Cómo ocurre el proceso de identificación De lo que es tu sonido? Porque obviamente me imagino que Los productores Las personas que empiezan a trabajar con Tiro Te dicen Bueno, démosle una curva por acá Que suene como más o menos a esto Y tú dices No, o sí Exacto Ese proceso, esa negociación ¿Qué tan difícil es? Bueno, es difícil Porque uno quiere tener su propia identidad Pero también uno Nos puede dejar de negar Que tiene influencia De ciertos artistas De ciertos artistas latinos Entonces hubo un proceso largo Donde nos juntábamos Así como estás tú Y nos juntábamos con un televisor A revisar los videos de Luis Fonsi Las presentaciones de Luis Fonsi De Ricardo Arjona De Diego Torres Entonces íbamos buscando un poco Y también empezamos a estudiar un poco El mercado nacional Porque primero el foco es ahí Y dónde estábamos situados Mi música, dónde estaba situada Si había alguien que hacía más o menos Parecido a lo que hacía yo Si mi composición de letra Era parecida más o menos A alguien, a algún artista O estábamos más para el lado internacional También comparándonos con distintos artistas Entonces en base a eso Empezamos a trabajar los sonidos De estos mismos artistas Nos acercamos mucho también A lo que está haciendo Arjona Arjona es un referente muy importante A mí me gusta Mi letra también es muy parecida Porque trato de plasmar Digamos cosas sencillas De la relación de pareja En las canciones Pero también influencias de Luis Fonsi Con su estilo y toque rockero Lo mismo Diego Torres Entonces por ahí fue Fue el trabajo, fue arduo Pero teníamos que llegar a toda Meterla a una juguera Mezclarlo Y que saliera este galá Que vivía hasta acá Esta mezcla con la que quedaste feliz Pídeme lo que quieras Es el primer sencillo ¿De dónde salió esta canción? ¿Y qué tan cercanas a tu corazón? Bueno, a ver Las 11 canciones que están en el disco Son todas medianamente cercanas ¿Por qué? Porque hay canciones que compuse Cuando hicimos el videoclip De Pídeme lo que quieras acá Dos canciones que las hice acá Por historia de amigos Que conocí acá en Nueva York Bueno y Pídeme lo que quieras Es una canción de una historia De una amiga de un amigo Que empezó a vivir una relación informal Con una persona que tenía En su relación formal Entonces lo divertido de esto Que cuando me contaron la historia Es que ellos al momento de conocerse Dejaron como las cosas claras Nos juntamos porque nos gustamos Pero nada más No hay compromiso sentimental Nada más Una relación informal Infidelidad Pero pasó lo contrario Que este hombre se enamoró Y empezó a exigirle cosas Que ella no quería dar Amor No quería dar amor Porque lo de ella era Encuentro casual Más que nada Entonces ahí nace esta canción De hecho el videoclip Lo hicimos y lo enfocamos A que el remate de la canción Fuera al final Durante toda la canción Tuve un Estoy yo como protagonista Con quien me acompañó Lorani Y la modelo Y está todo el video Entonces la gente piensa Que es mi pareja Pero al final viene el rompe Porque se ve el anillo Cuando yo llego a la casa Y todo así que Todos esos detalles Que nos hacen descubrir Cuál era la intención De la canción Exacto ¿Cómo fue el proceso del video? ¿Qué tan divertido fue hacerlo? ¿Con quién trabajaste en el video? Bueno Trabajé con Felipe Sebulvea Director de Fotografía de mi país Él tiene Se ganó un MTV latino Con un videoclip Entonces trabajamos bien Y la propuesta primero Era ir a Buenos Aires Y hacer el videoclip En Buenos Aires Pero después él me dijo ¿Y qué te parece Si vamos a Nueva York? Bueno Nueva York En mi país Suena bastante importante Entonces dije Mira Si queremos nosotros Darle el carácter Que queremos darle A mi carrera La importancia y todo Me parece muy bien Bueno Él me propuso acá Porque Nueva York Es una ciudad magnífica O sea Para nosotros los latinos Nueva York Lo conocen Cuando estás acá Ahora que estoy acá Tú sientes que conoces Nueva York Desde toda una vida Porque los viste en películas Y todo Entonces Es un escenario Cada esquina Es un escenario distinto Que nos permitió a nosotros Donde nos parábamos Ya Grabemos aquí Porque esto nos sirve Tiene muchas calles urbanas Que es lo que un poco También La imagen que nosotros queremos dar Muy urbana Muy cercana a la gente Entonces Fue todo un proceso Muy lindo Y además Me permitió conocer Gente maravillosa Chilenos que yo no sabía Que estaban acá Y también otros latinos De otras nacionalidades Que han apoyado Sin duda Esta carrera La maldita soltería Te quiso dejar Y así tu coquetería Entró en actividad Fue ahí Cuando tus encantos Me gusta Me gusta muchísimo Esta cercanía Esta cercanía Esta cercanía Esta canción con la gente Bueno Me acabas de inflar el pecho Porque la opinión No sabía Imagínate Lo que uno puede generar Con canciones Yo busco más que nada En la letra Lograr esa cercanía Que tú me dices Y se interprete Y logramos conectar con eso Que yo me doy Pues pagado Y efectivamente Un día que me quedé solo Acá en Nueva York Mientras el equipo Salió a conocer Nueva York Yo me quedé solo En la habitación Y me puse a pensar Que qué pasaba Si yo en este momento Estuviera solo En esta ciudad Donde no conozco Muy poca gente Y nació esta canción Rápido Y efectivamente Me sentí como agobiado De estar solo Y me sentí como enfermo Me empezó a doler la cabeza Empecé a transpirar Y dije Un montón de enfermedades Que se me empezaron A declarar en ese momento Que me permitieron Interpretar eso Y es verdad O sea De todos los latinos Como tú dices Que he conocido acá Sienten eso Que cuando llega Una gotita de su país El alma se llena Entonces El estar afuera De verdad que me Lógicamente Lo llevé para el lado amoroso Pero creo que La interpretación Que le das tú Imagínate Es muy lindo Es muy lindo Que lograr eso Y los temas Que exploras Todos Como dices Son muy cercanos Ya hablamos del año La infidelidad Preocupaciones por el futuro Cuando uno está en pareja También hablas de eso Pero hay otra canción Que me interesa mucho Y es una En la que se habla Acerca de lo que tú llamas Las contradicciones De las mujeres Cuando Las mujeres te dicen Como así Que las mujeres Somos llenas de contradicciones ¿Cómo explicas esta canción? Para que no quedes Como el malo del paseo Exactamente Bueno Darte en el gusto De la canción De la que tú hablas Y darte en el gusto Desnuda un poco Lo que dices Las contradicciones De la mujer Nosotros los hombres Queremos hacerlas felices Siempre O sea La mujer es la musa nuestra Es nuestra inspiración La que nos mantiene En el día a día Nuestra compañera Pero hay veces Que en esta búsqueda Nosotros hacerlas felices Nos complican la vida Y luchamos Y luchamos Por darle en el gusto Hasta cosas sencillas De hecho la canción lo dice O sea No sé No sé si te ha pasado Pero sales con tu mujer Se prueba una prenda Y te dice ¿Cómo me veo? Pero sé sincero Esa pregunta es muy difícil Claro Muy difícil Muy difícil Entonces te dice Pero quiero que seas sincero Para que me quede bien Para que mis amigas No me digan nada Y todo Y le dice ¿Sabes qué? Esa prenda Yo encuentro que No te asientas Te debo elegir otra Ah, pero claro Tú nunca me encuentras bella Y todo Entonces De ahí también nace Entonces tú dices Pero bueno ¿De qué manera? Te doy en el gusto Entonces Por ahí va la Por ahí se entiende Mi amor La cosa Mucha suerte Muchísimas gracias Por venir Gracias por compartir Las confesiones Con nosotros Gracias a ti Y esperamos que cuando Volvas a Nueva York Regreses a nuestros estudios Un placer hablar contigo Muy bien Pues te agradezco Así que muchas gracias Por todo Así que Y sin duda Cuando volvamos Quiero estar ahí otra vez Galás Galás Es talento Chileno Ahora en Nueva York Y después En cualquier otra parte del mundo Por ahora Esa es toda la información Desde Nueva York Continúen ustedes En nuestro centro internacional de noticias Gracias por ver el video